El día de hoy estamos terminando con este tema de química del mar y de los sedimentos. Respecto al último tema, a los sedimentos, esto va a ser la modalidad de clase invertida, este trabajo de sedimentos lo van a desarrollar ustedes. Y lo único que quiero saber, no la estructura misma de los sedimentos, porque eso lo ven en la naturaleza, los sedimentos, fuentes, etc., etc., lo ven en oceografía geológica. Lo que vamos a ver es de qué manera influyen los sedimentos en la composición del mar. Así como hemos visto cuando veíamos esta interacción aire-atmósfera, hay una migración de diferentes componentes del aire hacia el agua o del agua hacia el aire, dependiendo de sus presiones parciales y de su solubilidad. También hay una situación de inserción y deserción de sustancias hacia los sedimentos o de los sedimentos hacia la parte acuosa. Entonces, esa interacción agua-segmentos es lo que quiero que lo hagan en forma grupal y lo vamos a discutir la siguiente semana, que sería el último tema que tenemos de este capítulo. Entonces, solamente este tema de intercambio de elementos que existe entre la columna de agua y la zona del sustrato sólido, sustrato sedimentario. Ya sea a nivel de la zona litoral o a través de la zona del mar profundo. Entonces, hay una serie de interacciones, una serie de mecanismos propias de exiliación de sedimentos, sobre todo los que se encuentran en el margen costero por efecto de baño y por efecto de la presencia de ácido garbónico. Entonces, esta situación no es muy grande, digamos, el aporte por la exiliación, pero de todas maneras hay un componente que hay que tomar en consideración en lo que es la química del agua. Así como hay una situación de exiliación, también hay una situación de retención, hay sedimentos que tienen una característica particular por su composición de ir jalando algunos componentes, de tal forma que se van formando estos grandes bloques de agregados de minerales que ahorita está tomando gran interés a nivel mundial por desarrollar una minería submarina llamada los famosos nódulos de manganeso. Que no solamente es manganeso, sino son nódulos de hierro manganeso a la cual se le han incorporado otros elementos. Quizás el interés de muchos de ellos no está ni en el hierro ni en el manganeso, sino en el otro tipo de agregados. Todo ese mecanismo de cómo es que se van generando estos núcleos metálicos en condiciones oxidantes y a veces en condiciones reductoras. O reductoras, esos son los mecanismos que necesito que me lo desarrolle para la siguiente semana de forma grupal. Entonces, por grupo voy a estar llamando a uno para que me lo presente. Solamente quiero cuatro PPTs, no necesito más, pero sí una explicación amplia de cada PPT por cada grupo. Entonces, eso es para la próxima semana. ¿Está bien el tiempo o lo trabajamos en dos semanas? Díganme ustedes. ¿Una semana o dos semanas? Dos semanas, ingeniero. De acuerdo, entonces me lo voy a poner como tarea. Como ya está en la mayor parte en la Zoom web, en la Zoom web y en el team también lo voy a poner como tarea, ¿correcto? Para evitarnos de que hay algunos alumnos que todavía no están. Bueno, creo que ya todos están en la Zoom web por esta situación de que han salido ya las actas con la presencia de ustedes. Pero no sé si hay algún alumno que todavía no está registrado. Pero por si acaso voy a colocarlo en los dos lugares, tanto en la Zoom web como en el team. Ok, entonces para el día de hoy tenemos lo que es, seguimos con nutrientes. Vamos a ver el comportamiento tanto vertical como horizontal de nutrientes. Vamos a comentar sobre los aspectos, estos métodos que usamos para determinar nutrientes en cuanto se restablezcan las actividades en la facultad, que deben ser en el mes de marzo o abril. Bien, inmediatamente voy a hacer una sesión continua con ustedes para ver estos temas de algunos ensayos de laboratorio. No todos los nutrientes, sino los básicos para que también conozcan del manejo de estas metodologías para la determinación de estos elementos. Considerados minerales, inorgánicos, básicos, que es el soporte de la cadena trófica, ¿no? Luego, vamos a ver el día de hoy también elementos traza, pero no todos los elementos traza, porque hemos visto en las clases pasadas, pues, que en la web de mar, pues, prácticamente está casi toda la tabla periódica. Pero de estos elementos, llamados elementos traza, hay elementos que son fundamentales, como es el caso de hierro, manganeso, cobre, moliteno, cobalto. Porque participan en la estructura de los organismos vivos, ¿no? Entonces, hay que tomar importancia esos elementos traza. Otro tema que vamos a ver el día de hoy también es lo que llamamos materia orgánica disuelta en particular, ¿no? Vamos a definir las diferencias que llamamos materia orgánica disuelta o materia disuelta, porque ese es en general no necesariamente referida a las sustancias orgánicas, sino cuándo decimos que una sustancia se considera soluble y cuándo es insoluble. Y vamos a cerrar con el tema de la radioactividad en medio marino. Y con eso habríamos cerrado el capítulo que corresponde a lo que es química del mar y de los sedimentos. Ok, entonces empecemos por la primera diapositiva. Esas son las técnicas que se suelen desarrollar en los laboratorios para la determinación de nutrientes, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es la muestra de agua de mar, dependiendo qué tipo de elemento queremos determinar, se le agrega un determinado o una serie de sustancias químicas para darle un color, ¿no? Y lo establecemos por comparación con patrones previamente establecidos que van en el mismo rango de concentración. Entonces comparamos una secuencia de patrones de forma ascendente contra lo que tenemos como muestra. Y inicialmente cuando no había estos equipos llamados espectrofotómetros, colorímetros, espectrómetros, las comparaciones se hacían visualmente a través de lo que se llama tubos de Nessler. Unos tubos cuya sección está... Me refiero al diámetro. De tal forma que todos los tubos tenían la misma sección, la misma altura para el manejo de las muestras, y observando desde la parte superior se iba observando por comparación con el color que a esa altura daba también la muestra. Entonces, eso fue los inicios, digamos, de los ensayos colorimétricos para determinar nutrientes. Posteriormente ya fueron lanzándose esos equipos, ya el ojo humano ya no tenía la necesidad de estar haciendo las comparaciones, sino el equipo mismo hacía las comparaciones de color y por la intensidad de color traducido a concentración, se establecía el valor de los nutrientes para las diferentes determinaciones que se quiera hacer, en el diferente tipo de muestras. Eso es básicamente lo que faltaría hacer, y eso es un trabajo estrictamente de laboratorio. Entonces ahí lo que vemos justamente es la secuencia de muestras coloreadas que tienen ahí en esas probetas, y a la derecha y en la siguiente ya tenemos de qué manera se va colocando en esos viales o celdas cada una de estas muestras para que el equipo haga las comparaciones de color. Luego nosotros numéricamente ya establecemos una curva de trabajo, y en esa curva de trabajo pues insertamos el color de cada una de las muestras para establecer la concentración. Entonces todos estos métodos son de tipo analógico, son comparativos. Incluso los métodos automáticos que se tienen, en la cual ya hay una aspiración permanente de muestra, el equipo mismo va adicionando color, los reactivos va pasando por una tubería, la sustancia coloreada va midiendo en forma continua, también son de tipo analógico, porque previamente hay que pasar patrones para establecer los... o para calibrar la metodología y establecer los patrones de comparación. O sea, no hay sistemas donde el equipo por sí solo, sin la necesidad de una prioridad de calibración, te puede decir que esto es, o esta muestra tiene cierta cantidad de nitratos, nitritos, o fatos, silicatos, simplemente. Obviamente no he insertado patrones de comparación. Entonces, salvo los espectrómetros de masa, que te van midiendo las unidades de masa atómica, entonces sí te pueden establecer bajo otros mecanismos de comparación, porque incluso para ellos también hay que calibrar para ver si efectivamente los sumas que están determinando corresponde a determinados elementos, ¿no? Entonces, en realidad, todos los mecanismos que tenemos son comparativos, son analógicos. ¿Ok? Eso es en cuanto a los aspectos metodológicos para determinar nutrientes. Ahora, en cuanto a cómo se toman las muestras, hay diferentes métodos para tomar las muestras, dependiendo cuál es el interés. A veces solamente queremos saber el comportamiento de nutrientes a nivel superficial, entonces la toma de muestra, si va a ser a nivel superficial, hacemos simplemente con un balde, las condiciones que se debe tener en el momento del muestreo, si definitivamente son condiciones especiales, porque tratamos de evitar que la muestra se adulteren en el momento de la toma de la muestra, el recipiente, la forma como se manejan los recipientes, el lavado, el transporte, la custodia de estas muestras hasta que llegue al laboratorio, porque en la trayectoria, desde el punto de la toma de muestra hasta el laboratorio, puede ocurrir muchas cosas, entonces hay que asegurarnos de que efectivamente lo que llega al laboratorio es lo que hemos tomado, la codificación, el registro, o la bitácora del momento de la toma de muestra, las condiciones a las cuales ha sido tomada la muestra, condiciones referenciales, por ejemplo, nos referimos a qué temperatura estuvo el agua, el aire, a qué pH, a qué hora del día, las coordenadas, por eso el trabajo que hicimos en el Google Earth para ubicar ya sea coordenadas geográficas o coordenadas UTM, porque tienen que estar estas muestras georreferenciadas, porque es la única forma de saber a qué punto corresponde esta muestra, entonces es por eso que necesita todo este historial que hay que ir generando por muestra. Ahora, a veces el interés no solamente es saber el comportamiento de las sustancias químicas a nivel superficial, sino también en la columna de agua, entonces difícilmente que nosotros ingresemos un balde hasta 5 o 6 metros de profundidad, eso es imposible, entonces tenemos que buscar otro mecanismo de muestreo, entonces normalmente para ese tipo de muestreo, se utilizan las botellas Niskin o las botellas Bandor, que son básicamente cilindros que se sumergen a diferente altura del agua, luego por un mecanismo mecánico, hace que se cierren ambas tapas y atrapen el agua a la profundidad que el cilindro se encontraba o se encuentra desplazado, por decirle, nosotros queremos una muestra a 10 metros de profundidad, este cilindro la bajamos hasta 10 metros de profundidad, porque justamente va a ser el agua a 10 metros de profundidad que va a estar ocupando el interior del cilindro, entonces en ese momento mandamos lo que se llama un mensajero y ese mensajero hace que ambas tapas, la tapa superior y la tapa inferior, esa columna de agua que se encontraba a 10 metros de profundidad, entonces ya la podemos elevar nuevamente a la superficie y eso pasarla a un recipiente, entonces lo que se tiene atrapado en ese cilindro lo que luego la hemos ido capturando va a corresponder a la muestra de 10 metros y eso no solamente es hasta los 10 metros, se puede llegar hasta la profundidad que uno quiera, cuanto mayor es la profundidad, mayor es la sofisticación de diseño de estos muestreadores, consideren pues que por cada 10 metros de profundidad tenemos una atmósfera de presión, entonces si queremos obtener muestras a 300, 500, 1000 metros de profundidad, imagínense las atmósferas de presión a la cual tiene que ser sometida el material de muestreo, entonces ya necesita pues tener un tipo de estructura que resista esa presión, porque si nosotros mandamos cualquier tipo de recipiente y así sea un cilindro, pues igual se va a deformar y no va a cumplir con su función, entonces pues cuanto mayor sean las exigencias de muestreo, los muestreos también van a tener un diseño también bastante sofisticado, actualmente ya tampoco se está ya mandando mensajeros para cerrar ambas tapas, sino ya se están utilizando mecanismos electrónicos, de tal forma que desde la plataforma de comando que se encuentra en la embarcación, estamos nosotros controlando cada botella de muestreo, porque estas botellas se mandan en una roseta, entonces esa roseta que tiene varias botellas ingresa por decirle hasta la profundidad máxima que queremos y conforme lo vamos elevando nosotros vamos a ir cerrando una a una la botella de acuerdo a una programación y de tal forma que cuando yo extraigo toda la roseta ya tengo toda una batería de muestreo que corresponde a diferentes profundidades de la columna de agua de interés, de tal forma que puedo obtener pues en un solo punto 10, 15 muestras, dependiendo qué cantidad de botellas va a contener mi roseta de muestreo, entonces pues todas esas son variaciones que se tienen para efectos de muestreo en los diferentes puntos de interés. Nosotros tenemos en el estado peruano dos buques que son los que normalmente hacen las evaluaciones tanto en el litoral peruano como en las expediciones que se han hecho a la entrada que es el Humboldt y ahora el Calasco, ¿no? Adicionalmente la Marina e Imarpe tienen otras embarcaciones más pequeñas pero los más grandes, más representativos son los dos, el Vic Humboldt y el Vic Calasco que no solamente tiene equipos para tomar muestras de agua sino también dragas y una serie de equipos para determinarnos la naturaleza de fondo marino a través de son ondas sísmicas, ondas acústicas de diferentes formas de dispersión. Entonces, sobre todo el Calasco es un buque con una buena implementación quizás uno de los mejores buques que se tiene a nivel de Sudamérica, ¿no? Ojalá, pues, ya termine esta situación de la pandemia y tengamos más adelante cuando esté en quinto año la oportunidad de visitar el Carrasco y ver todo lo que se tiene ahí y todas las posibilidades que se tiene para hacer prácticas, trabajo de tesis, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos convenios firmados con el Ministerio de Defensa, con IMARPE, con INGEME como para poder tener acceso a esta embarcación El problema que tenemos ahora es esta situación de confinamiento que no nos permite, digamos, hacer este tipo de visitas pero eso nos va a hacer toda la vida esperemos que el próximo año ya todas las cosas funcionen en forma regular y ya ustedes estarán en quinto entonces, de todas maneras, está mi compromiso de llevarlos al Carrasco, ¿no? Ordenaré con algún profesor que tienen ustedes en quinto año para aprovechar esa visita y ver ambas cosas la asignatura de él y la nuestra Aquí tienen, pues, una embarcación pequeña y todos los materiales necesarios para el almacenamiento de las muestras Ahí tienen un nabo de muestreo, por ejemplo que se está lanzando y eso estamos hablando de una columna de interés que no va más allá de 10 metros de profundidad es todo lo que hay que movilizar imagínense cuando se habla de 200, 500 metros de profundidad es mucho más grande la movilización de materiales y equipos, ¿no? Y vean la forma, la vestimenta que tiene el que manipula el equipo con todos sus implementos de seguridad lo mismo ocurre en vacaciones grandes La seguridad es una condición fundamental para este tipo de trabajo Entonces, aquí tenemos una primera imagen Esta imagen corresponde a la zona de Panamá, Ecuador y ahí podemos observar el comportamiento tanto horizontal como vertical de los nutrientes y ahí podemos ver en las imágenes superiores los nitritos después hacia abajo tenemos los nitratos silicatos, fosfatos y como una última imagen la tenemos a la clorofila, ¿no? Entonces, nos vamos a detener un momento y observemos cada una de estas imágenes y vamos a tratar de darle una interpretación por favor, tómense cinco minutos ellos evalúen cada imagen y luego yo voy llamando uno a uno para que me interprete por ejemplo la primera imagen de nitritos y así vamos evaluando uno a uno no quiero hacer yo la interpretación ahora quiero que ustedes hagan la interpretación porque eso es quizás lo que les había dicho la clase pasada necesito que ustedes hagan hablar a cada uno de estos gráficos o sea, cada una de esas imágenes porque eso es lo que van a obtener cuando cuando estén trabajando en este tema por las imágenes por los gráficos y lo que van a buscar después de ustedes es esa mecanismo interpretativo y eso es prácticamente lo que quiero como producto de todas estas sesiones que hemos venido desarrollando ¿ok? Entonces les dejo cinco minutos y eso es lo que van a buscar Gracias. 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 Ingeniero. 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 Sí, te escucho. Este, en la parte, en la imagen abajo, al lado izquierdo, hay un cuadradito. A ver si podría poner la imagen un ratito, por favor. Hay un cuadrado que supongo que eso creo que representa los puntos donde se han hecho, donde se han mostrado. Así es, ese es el área de estudio. Justo esa, esa. Entonces, ustedes me dicen en qué momento, ¿ya? Empezamos por la parte interpretativa. No. 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 Ok, empezamos entonces, ¿están listos? A ver, Toledo. ¿Me escuchas, Toledo? ¿Lo dije por mí, por Ugaz Toledo o hay otro Toledo, profe? No, solamente hay un solo Toledo. Ah, debe ser Ugaz Toledo, ¿no? Sí, afirmativo. Sí, sí, Ugaz Toledo. A ver, veme lo de nitritos, que es la primera imagen que tenemos en la parte superior. Lo que yo observo es los niveles de concentración que son diferentes por profundidades. En este caso observo que la cantidad de nitrito en la parte superficial es mínima y yo supongo que por motivo de densidad, mientras que se va profundizando, va aumentando sus concentraciones. Y también supongo también que por el tema del pH, ¿no? En zonas más alcalinas el nivel de sodio va aumentando. Es lo que observo básicamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aclárate, Ugaz, no estamos hablando de sodio, porque acabas de… Ah, ya. Estamos hablando de nitritos, por favor, calma, estamos hablando de nitritos. Aquí, cuando hablamos de nitritos, el pH no tiene nada que ver, porque no tenemos un gráfico de pH como para ir asociando pH. Solamente tenemos acá profundidad, que tenemos a la izquierda. Tenemos una escala de concentraciones que está a la derecha, que es el micromoles por litro. Y tenemos las coordenadas horizontales. Estamos hablando de la latitud oeste, que va desde los 78 hasta los 84 grados, ¿no? Que es justamente la línea que tenemos acá. Entonces, lo que yo quería era que hagan una interpretación tanto de la distribución horizontal como de la distribución vertical que se tiene. Por ejemplo, tú acabas de decir que a nivel superficial prácticamente no hay nada, porque tenemos ahí cero a nivel superficial. Entonces, más o menos eso va hasta los 45, 50 metros de profundidad. Por debajo de esa profundidad ya empieza a presentarse pequeñas concentraciones de nitritos que está al orden de 5 micromoles, ¿correcto? Y así vamos ascendiendo de 5, pasamos a un valor comprendido entre 5 y 10, que es la celeste. Luego la tenemos la de 10, que va hasta 15, y así ya tenemos estas fajas ya no homogéneas, porque hasta lo que hemos visto, hasta los 70 metros, como que va estratificado. Ya abajo ya tenemos un comportamiento completamente diferente, ya no es estratificado, ya no va en láminas, sino ya va presentando núcleos mayores y menores. Entonces, es eso lo que quiero que ustedes vean, como que fueran médicos y lo que tienen ahí es una radiografía, ¿no? Entonces, escudriñan la imagen y hacen y sacan información de esa imagen, ¿no? Entonces, es eso, o vas a ver, ahora sí ya con todo ese preámbulo ya puedes hacer hablar a esa primera imagen. A ver, te escucho. Como lo que usted nos mencionó, básicamente es la distribución del nitrito y sus concentraciones en la diferencia de tipo de alturas que se tiene de forma teofical. Ahora, en la parte inferior, en la de 150 metros, nos puede hacer pensar que es ya, es, este, muy posiblemente un sentimiento más compacto. Y por la cantidad, nos puede también indicar que estaría más cerca a la, a la costa en los 84 o este, si es que no me equivoco lo que leo. No sé, 64, 84. Básicamente eso es lo que me equivoco. Ya, correcto. Pero no estamos hablando de segmento porque todo eso es columna de agua. Esto no es segmento, es columna de agua. Estamos hablando de la distribución de nitritos en la columna de agua. Entonces, por eso, cuando hagan su evaluación, primero céntrense sobre los términos, porque me acaba de crear confusiones. Primero me hablaste de sodio y luego me hablaste de segmentos. Este es nitritos, la distribución de nitritos en la columna de agua, que va desde los 0 metros hasta los 150 metros de profundidad. Efectivamente, encuentras mayores concentraciones en la zona de fondo entre, como se llama, los grados 84, 80, desde los 81 hasta los 84 grados oeste. Correcto, esa es la zona y comprende entre más o menos 130 hasta los 150 metros de profundidad. Un núcleo bastante concentrado de nitritos. Ahora, la pregunta, ¿por qué en la parte superior hay poca cantidad de nitritos y por qué a esos 150 metros o a partir de los 70, 80 metros comienza a ascender la concentración de nitritos? Entonces, ya con todo lo que sabemos, todo lo que hemos explicado anteriormente, a ver. Yo me imagino que debe ser por la densidad, ingeniero. ¿Por la densidad de nitritos es más pesado que la del agua y lo desplaza? No. Fíjate en la imagen subinferior que tienes aquí de clorófila. Entonces, ¿qué yo tengo cuando hablo de clorófila? ¿Qué es la clorófila? O la clorófila, ¿qué viene a ser la clorófila? La clorófila es un fitopigmento, es un pigmento de las microalgas. Entonces, si tú asocias nitrito con clorófila, luego ves que las zonas que están muy pegadas hacia la costa tienen un nivel de clorófila bastante baja. No es tan alta como las que se encuentran también a profundidades de 40, 80 metros, donde el nivel de clorófila es mayor. También presentan, claro, concentraciones, núcleos altos de clorófila también. Entonces, ¿qué te va induciendo? Porque esta zona que tú tienes acá es la zona que corresponde a aguas subsuperficiales. ¿Cómo se trata de esta zona que es la zona prácticamente ecuatorial? Es estas aguas donde el material fitoplanctónico se descompone y es la causante de la presencia de nitritos en este estrato por descomposición de este material biológico. Entonces, los nitritos siempre la naturaleza son biogenéticos, generados por la descomposición de los organismos vivos en las aguas subsuperficiales, que en el caso de Perú y Chile son las que van a ascender y luego, como se llama, a fertilizar las aguas superficiales. Y eso va a ocurrir en la mayor parte de los mares y océanos. Pero en cada lugar, pues con menor intensidad, hay una situación de renovación de una ascensión de aguas subsuperficiales por diferentes mecanismos hacia la zona superficial. Lo que pasa es que en el caso de Perú y Chile esa ascensión es bastante fuerte, entonces permite tener una alta fertilización a nivel superficial y por eso tenemos este bloom del fitoplancton. Ahora, ¿qué pasa cuando yo comparo nitritos con nitratos? Y por ahí si tuviera amoníaco, en los ambientes altamente oxigenados no existen nitritos. Inmediatamente va a ser biotransformada la forma de nitratos, porque el nitrito es un, así como el amonio o amoníaco, son sistemas de nitrógeno de ambientes con poca cantidad de oxígeno o carentes de oxígeno, porque justo es producto de la descomposición. Inmediatamente el nitrito, cuando asciende a la superficie y llega a un medio oxigenado, inmediatamente cambia su estado de oxidación, pasa nitrato. Entonces, la condición va a ser completamente diferente. Entonces, es eso, ¿no? Siempre hay que considerar que si yo encuentro a nivel superficial nitritos es porque estoy recibiendo aguas contaminadas que están ingresando a través de alguna descarga de un río o un desagüe. Pero normalmente, cuando las aguas superficiales tienen niveles normales de oxígeno, los nitritos van a estar ausentes, porque el nitrito es un compuesto de transición entre el amonio, que es la primera mineralización de lo orgánico o lo inorgánico, y la forma estable del nitrógeno, la forma de nitrato. El nitrato siempre va a permanecer estable en ambientes con oxígeno. ¿Ok? Ahora sí está claro este tema del comportamiento del nitrito. Siempre hay que considerar que a nivel superficial siempre va a estar ausente el nitrito por la presencia de aguas oxigenadas. Y por otro lado, también la actividad fotosintética va a inhibir también la presencia de nitritos, porque la fotosintética genera oxígeno e inmediatamente va a biotransformar a la molécula de nitrito y lo va a pasar a nitratos. Veamos la segunda imagen, la de nitratos. A ver, Contreras. Háblame sobre la siguiente imagen. Sí, en el caso de nitrato, está medido en micromol por litro. Ya. Se puede observar que a profundidades de 100 metros hay una alta concentración. Es de 0.5, ¿no? 0.5 micromoles por litro con la concentración de nitrato. Eso está más o menos, está a 84 grados oeste, que es más hacia el mar abierto, no están pegados a la costa. Y en el caso de 81 grados oeste a 80 grados oeste, a profundidades de entre 50 y 100 metros de profundidad, también hay una alta concentración de nitrato. Y a 78 grados oeste, que está más pegada a la costa, a profundidades de 50 metros aproximadamente, también hay alta concentración de nitrato, que es de 0.5 a 0.4. Ok. Ya, aquí, en caso del nitrato, la cosa está mucho más clara, ¿no? Bueno, tengo que a nivel superficial el nitrato prácticamente ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido el nitrato? No es, como en el caso del nitrito, por la presencia de oxígeno, sino porque el nitrato sí es asimilado por el planto. Inmediatamente se lo come. Entonces, si se lo come el nitrato, pues lo primero que va a hacer es un agotamiento del nitrato. Entonces, esta es quizás la razón por qué, digamos, a pesar de que en esta zona el agua es bastante pobre, pero sin embargo no presenta nitrato, porque siempre el desplazamiento va a ser, como hemos visto, de este a oeste. Entonces, aquí prácticamente, por la actividad del fitoplancton, el nitrato sí ha agotado. Entonces, el desplazamiento que tenemos hacia el oeste me va a dar agua bastante pobre, porque prácticamente todo el nitrato que tenía acá ha sido asimilado por el fitoplancton que yo tengo acá. Entonces, toda la pradera que tengo de fitoplancton ha sido la causante de que el fitoplancton sea reducido a nivel de aguas superficiales, comprendidas entre, si estamos pegados a la costa, entre 0 a 10, 20 metros, y conforme me voy alejando de la costa va alcanzando profundidad hasta 50 metros, ¿no? Entonces, aquí claramente ustedes ven también que el inicio de la termoclina es esta, de acá, esta línea, que conforme me voy alejando de la costa, la termoclina también se va haciendo más profunda, el inicio de la termoclina. Y todo este sector donde se presenta los grandes núcleos de altas concentraciones de nitratos, se debe justamente a lo que llamamos aguas subsuperficiales, porque se acuerda que habíamos dicho que la pinoclina era la que me daba esa frontera, lo que llamo aguas superficiales, que vendría a ser todo lo que tenemos acá, marcado de carente de nitratos, con las aguas subsuperficiales, con las que presenta, digamos, este halo bastante coloreado de nitratos. Entonces, es esta justamente la zona de cementerio o de descomposición del fitoplanto que ha sido retenido en las aguas subsuperficiales. Por eso que, producto de la descomposición, tengo una forma de nitrato disponible, que si el planto tuviera la oportunidad de ingresar hasta esta profundidad, prácticamente, pues, agotaría, ¿no? Pero como en esa zona no hay forma de que el fitoplanto ingrese, entonces, por eso que permanece, digamos, altas las concentraciones. Abajo, ¿por qué no está, digamos, con esas concentraciones? Porque todo el material que se descompone va a quedar detenido en esto, en esta zona llamada la zona donde se desarrolla la pinoclina, lo que llamamos aguas subsuperficiales. Y vamos a ver imágenes que tenemos que corresponder a la zona peruana y va a tener el mismo perfil. ¿Ok? Entonces, es eso, ¿no? Ah, veamos el caso de los silicatos. Sosa. Sí, ingeniero. Aquí está. A ver, ¿qué podemos hablar de los silicatos? Bueno, por lo que yo puedo ver ahí, mientras que están más cerca de la costa, se puede ver que hay una concentración, digamos, media, pero cuando se va alejando, ya digamos, por la zona de los 79 grados oeste, comienza a desaparecer. Pero hasta unas profundidades de los 50 metros, se puede decir. Esto llega solamente hasta los 83, esto, 80 grados oeste, ya que, bueno, la imagen creo que está cortada ahí, pero creo que esta parte sube. Y ya comienza otra vez a ver más concentración de lo que debería ser el silicato. Y bueno, ya mientras que uno va profundizando más, puede ver que la concentración sube. Esto se puede ver en la profundidad de los 100 metros, donde da una concentración de 12 micromol por litro. Ya, correcto. Ahora, si comparamos nosotros el comportamiento de los silicatos respecto a los nitratos y a los nitritos, no hay ninguna similitud, ¿cierto? Los silicatos tienen una conducta diferente a los nitritos y a los nitratos. Entonces, de ahí ya comienzo yo a deducir. ¿Cuál es el origen de los silicatos? ¿Era biogénico o sería geogénico? ¿Qué descargan en el borde costero? ¿Qué cosas se descarga con grandes volúmenes de agua? ¿Qué descarga? Los ríos. Entonces, todos los ríos tienen una carga bastante alta de silicatos. Eso hace siempre que los silicatos en el borde costero van a ser siempre altos, porque va a haber una carga permanente de silicatos. ¿Por qué tienen alta carga de silicatos los ríos? Por esta cuestión de fricción del río sobre el hecho de su trayectoria. Entonces, una piedra que tú la lanzas a un río, inmediatamente por el movimiento que tiene la piedra se va a ir desgastando. Entonces, se va incorporando el material que constituía la piedra en el agua. Y muchos de estos materiales de la piedra son silicatos. Por eso que las aguas de los ríos que se descarguen en el borde costero tienen una alta carga de silicatos. Por eso que el comportamiento del silicato es completamente diferente al de los nitratos y a los nitritos. Ya el silicato no se almacena como en el caso del nitrato en las aguas subsuperficiales, sino en el caso del silicato se va a la forma profunda. ¿Por qué razón? Porque el silicato es una molécula que tiende a unirse a otras y formar grandes moléculas y luego por densidad y se hace al fondo. Por eso que los silicatos se van almacenando con grandes concentraciones en las aguas profundas. Por esta situación de polimerización, unir monómeros de silicatos unas contra otras, formar cadenas y luego comenzar a precipitar. Por eso que hay altas concentraciones de silicatos a nivel profundo. Entonces aquí yo tengo un aporte permanente de silicatos por las descargas de los ríos costeros. Acá sí ha disminuido por la situación de la productividad primaria, por el florecimiento algal, sobre todo las ríos toméas y dinoflagelados que consumen bastantes silicatos. Entonces se agota el silicato superficial. Acá tengo una situación de aporte de silicatos por descomposición de este material biogénico. En esta zona y la concentración es mucho mayor porque este silicato disponible se ha polimerizado y comienza a precipitar hacia las aguas más profundas. ¿Correcto? Esa es la parte interpretativa del comportamiento de silicatos. Entonces, como ven, en cada uno de los nutrientes va conjugándose diferente tipo de factores. Y veamos el último. Paukar con fosfatos. Paukar. No está, Paukar. Rodríguez. Ingeniero, ¿la de fosfatos o clorofila? No, la de fosfatos. ¿Quién me contesta, Paukar o Rodríguez? Rodríguez. Ya. Paukar no está, entonces se me fue. Ya. Sigue Rodríguez. Escucho. Ya, a ver, en el gráfico podemos ver que a 78 grados de altitud oeste, hay una, en profundidades de 0 a 20, a 30, tenemos una menor concentración de fosfatos en micromoles por litro. Mientras que a profundidades de 80 a 150, tenemos una mayor concentración. En latitud de 78 grados oeste a 80, a 81, tenemos las mayores concentraciones de 125 a 150 grados, a 150 metros de profundidad. Mientras que a 81 grados, en latitud oeste, en profundidades de 100 a 125, tenemos las otras mayores concentraciones de fosfatos. Hay una condición inversa, ¿no? Si lo podemos ver ahí. De 78 a 81 y de 81 a 84 grados. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de fosfatos, podemos concluir que hay mucha similitud entre el comportamiento del nitrato y fosfato a nivel superficial, ¿correcto? Un agotamiento por la situación de la actividad fotosintética, por la actividad primaria, por consumo del fitoplancto de este tipo de nutrientes. Básicamente, el nitrato y el nitrato y el fosfato son los alimentos fundamentales para el fitoplancto, igual que el silicato. Pero el silicato, sí, permanentemente está siendo nutrido por las descargas costeras. En el caso de fosfatos, también las aguas costeras aportan, pero no tanto como los silicatos. O sea, no es tan grande como para hacer cambios en la estructura vertical, pero sí hay aportes. Como ves, a nivel costero es mayor concentración que si nos vamos hacia la zona más oceánico, ¿no? Donde prácticamente la presencia de fosfatos es cero. Por esta situación que también las aguas van desplazando de este a este. Si en esta zona todos los fosfatos han sido aguas, prácticamente van a llegar a la zona oceánica, aguas bastante pobres. Luego tenemos acá también que se enriquece el fosfato por la situación de las aguas superficiales. No sé si está llegando ahora mi audio, porque parece que la red está mejorada. Les decía que hay un incremento de fosfato por la situación de comportamiento o de putrefacción del citoplanto o de los organismos del planto en las aguas superficiales. Pero hay una situación de enriquecimiento en las zonas profundas. En este caso no es como en la del silicato por la situación de polimerización, sino porque el fosfato está asociado a las estructuras más rígidas de las diatomeas. Por ejemplo, a la estructura de sostenimiento, tanto del fito como del soplanto, estas estructuras sólidas que tienen. Entonces, por eso solamente el nitrógeno y parte del fósforo van a quedar disueltos, pero las estructuras sólidas van a, por densidad, enriqueciendo con fósforo las zonas más profundas. Entonces, de aquí ya podemos nosotros concluir haciendo ya una evaluación de las cuatro imágenes que cada nutriente tiene un comportamiento bastante diferente. No puedo decir que todos los nutrientes, o sea, todos los nutrientes de genera tienen ese comportamiento. Tengo que necesariamente hacer una situación de especiación, hablar de cómo van nitritos, cómo van silicatos, cómo van fosfatos. Entonces, eso es prácticamente la primera conclusión que yo saco de estas cuatro imágenes. Me voy a la siguiente imagen. Entonces, aquí ya tengo, digamos, casi el mismo comportamiento. Lo mismo que he demostrado, ¿no? El aporte de silicatos permanente a nivel costero, de un incremento hacia las zonas intermedias y dependiendo de las diferentes estacionalidades. Entonces, aquí tengo una variabilidad temporal. Entonces, en el caso de silicatos va a depender del flujo de las descargas costeras, ¿no? Y aquí en lo que es nitritos, nitratos, nitritos, como ven siempre, el nitrito está ausente a nivel superficial. Esa situación de la presencia de la presencia de la presencia de oxígeno. Pero en el caso del nitrato va a depender de la actividad estrictamente fotosintética, porque los nitratos son el principal nutriente que tiene el plantón costero. El plantón, no solamente el plantón costero, el plantón. Entonces, ¿cuál es la razón que existe entre nitrógeno y fósforo? Estamos hablando más o menos de 50 a 1. Hay más nitrógeno y fósforo que son necesarios para lo que es el florecimiento algal. Entonces, siempre se va a requerir mayor cantidad de nitrógeno en la forma de nitrato que es lo que se requiere de los fósforos, porque la razón siempre va a ser en esta razón de 51. Entonces, mayor demanda de nitratos y respecto a la de fósforos. Pero en ambos casos, por el florecimiento algal, hay una situación de agotamiento de tanto nitrato como de fósforos a nivel superficial. La naturaleza también le da esa oportunidad de ese requerimiento. Siempre vamos a encontrar mayor cantidad de nitrato que fósforos por esa situación de demanda que hay. Y, como les decía, la situación de amonio, que es el NH4 y nitrato siempre a nivel superficial, va a ser bajo por la situación de que se requiere condiciones no oxigenadas. En el caso de amonio, ahí sí está asociado con el pH. Cuanto más alto sea el pH, mayor va a ser la disponibilidad de amonio. Cuanto más bajo sea el pH, el amonio va a ser menor. Ahí sí hay una situación muy estrecha entre pH y amonio. Entonces, eso va a depender también de las condiciones de la actividad fotosintética. Y en el caso de silicio, ya les había dicho, hay un aporte permanente de silicio por las descargas costeras, ¿no? Ok. Ahora sí. Veamos el caso peruano. Y ahí ya tenemos la temporalidad solamente asociada a las dos estaciones, verano e invierno. Y ahí tenemos la primera imagen que corresponde a los nitratos, que tengo a la izquierda, verano e invierno, fosfatos verano e invierno y silicatos verano e invierno. Entonces, ahí ya está, con la anterior va a estar más clara la parte interpretativa de estas imágenes. También les voy a dar cinco minutos para que evalúen estas imágenes. Estas imágenes ya corresponden a la zona peruana. Una imagen que voy a localizar del año 85, pero, bueno, no va a haber muchos cambios respecto a las imágenes que se pueden tener en estos últimos años. Prácticamente lo mismo. Entonces, tómese cinco minutos y luego hacemos hablar a estas imágenes. Gracias. 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 Nomenclatura que también estamos acostumbrados a verlo, pero vamos a ir manejando estas, 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 como se llama, conversiones, pues, necesito estar claras también de qué, por qué, de qué significancia tiene esta, esta nomenclatura, ¿no? Pero aquí está dada en microgramos, átomos, en el otro caso eran micromoles, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué, qué podemos decir de, de los nitratos en microgramos, átomos de nitrato, verano, invierno? En microgramos, por ejemplo. En microgramos. cinco, en microgramos, singuruza, a licitarios, tenantos, al conjunto. En microgramos, fábula de diskutedia, tendría claras, estimulo de nitrato. Por qué. Perfecto, ahora viene por qué, por qué invierno hay mayor cantidad de nitratos hag Vorsitz en mí? ¿Qué cosa se da en el invierno con gran intensidad? A ver, cualquier otro alumno, ¿qué se da en el invierno con gran intensidad? ¿El afloramiento, profesor? En el verano, un agotamiento de nitratos por la situación de la actividad fotosintética, por el gran florecimiento algal, mientras que en el invierno desciende la actividad fotosintética, pero hay una gran fertilización por el afloramiento. Justamente en el invierno es donde se intensifica el afloramiento. Entonces, este fenómeno de afloramiento que estuvimos viendo en la clase pasada, ahora ya los metemos en la interpretación de los datos que yo tengo aquí. Es eso, ¿no? ¿Y a dónde se dan las mayores concentraciones de afloramiento? Pues solamente casi en el margen costero y conforme me voy alejando, como va diluyéndose, va disminuyendo también. Y a nivel también de verano, la actividad fotosintética siempre es mayor, digamos, a nivel de aguas soleras y conforme me voy alejando, se va reduciendo. Entonces, si aquí es consumido, yendo las aguas desplazándose de este oeste, también va llegando con agua con menos disponibilidad de nutrientes, la cual ha sido asimilada en la zona costera. Ok, veamos en lo que corresponde a fofatos. A ver, es... Guamán. Guamán. ¿Está Guamán por ahí? Aunque Guamán y Chambergo creo que tiene problemas de audio, ¿no? Córdoba. Sí, ingeniero. A ver. Bueno, en cuanto a fosfatos, parece que se mantiene constante en verano e invierno. Bueno, el máximo punto en el que llegues en el invierno a 2.0 microgramos átomos. Y eso... No, en el verano hay una disminución, porque tú tienes en el invierno de 2 microgramos átomos. Y en el verano tiene de 1.0. Entonces, en el verano ha sido agotado por el asunto de florecimiento algal. En el invierno, por el aporte de las aguas urgentes, ¿no? Por los afloramientos. Entonces, en el invierno, igual que en el nitrato, en el invierno hay una situación de aporte de fofato por las aguas de afloramiento. En el verano, un agotamiento por la situación de florecimiento algal. Igual, conforme me voy alejando de la zona costera hacia mar abierto, esta situación va disminuyendo, ¿no? Hacia niveles de fofato cada vez con menor concentración. Pero ve que los núcleos más altos de fofato justo se están dando incluso en las zonas de afloramiento del verano. No es tan alta como en el invierno, pero hay aportes de aguas de afloramiento. Permite también tener una fertilización, una dosificación de este nutriente para el efecto de mantener el florecimiento algal. Porque se imagina que solamente dejáramos al invierno y luego se agota todo el fósforo y los siguientes elementos de fitoplancto que nacen, de que se nutren. Entonces, por eso que durante también el verano, por aporte de los ríos, porque hay que considerar que en el verano también los ríos tienen gran flujo de carga de agua, también van a aportar tanto nitrógeno como fósforo, a pesar de que el afloramiento cesa. Pero siempre va a haber núcleos bastante pequeños de aguas de afloramiento. Entonces, yo tengo aportes no tan grandes como lo que tengo en invierno, porque el afloramiento es intenso. Entonces, sí, la fertilización va a ser bastante fuerte, bastante acelerada e intensa durante la estación invernal. Mientras que en el verano va a ser reemplazada por las descargas de aguas costeras de los ríos, porque hay que considerar que la mayor carga de agua lo tiene en la estación de verano, que de cierta forma van a reemplazar la dosificación de nutrientes, pero no en la misma cantidad que se tiene durante el invierno. Y veamos la última, que corresponde a, ¿cómo se llama? Sirigatos. A ver. Contenerlas. Sí, profesor, estoy un poquito confundida, la verdad, porque estoy leyendo acá abajo donde dice figura 2, dice distribución estacional de nutrientes superficiales, y menciona A y B y los dos veo en verano. No, 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 no. No, 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 acá estamos viendo verano, invierno. Estoy hablando de silicatos, que es la última. Claro, vendría a ser la última, ¿verdad? Así es, dice verano, silicatos, invierno, silicatos. ah ya claro yo estaba viendo acá lo que dice abajo y me estaba confundiendo no 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 está mal escrito entonces no está mal porque dice sí posiblemente como me está tapando no leo bien ah equivalente a mi grama de silicato mi grama de jato se supone que fofatos distribución estacional de nutrientes superficial A y B después fofatos debe ser C y D y silicatos E y F no se va refiriendo sino a los pares en vertical A B C D E y F ahora sí aclarado como en la figurita dice A B C D E F en la misma figura dice por eso me estaba guiando de ahí y no entendía Ah verdad que lo han puesto en sí han puesto mal a la la nomenclatura de la figura con la nomenclatura de de la designación si tiene toda la razón ahí hay una pero por eso yo no estaba haciendo referencia a esta nomenclatura sino más al título de la por eso decía silicato verano invierno nitratos verano invierno fofato verano invierno sin ver lo que tenía abajo si tienes toda la razón hay una situación que no está bien referenciada la la literatura de la figura ya veamos entonces lo que es silicato verano invierno se puede ver en la parte en el verano este que hay no 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 hay mucho no entonces en el invierno si hay hasta veinte no veinte no veo claro si si es veinte veinte lo que tienes ahí a diez veinte es bastante alto frente a lo que tienes en el verano de cinco tres así es entonces ahí el aporte sí dime sigue 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 no que está pegado más a la costa así es ahí como le decía tanto por las descargas de aguas costeras como por el afloramiento no entonces ahí si es permanente el el aporte de silicatos porque los ríos en invierno siguen cayendo agua y siguen cayendo concentración de silicatos las aguas de afloramiento también van a seguir aportando silicatos entonces en el verano también por efecto del florecimiento algal va a ir disminuyendo a nivel superficial y conforme nos vamos de la zona costera hacia mar profundo va a ir disminuyendo por esta situación del transporte de nutrientes de este a oeste ok bien ingeniero dime 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 una consulta no se supone que en tiempo de verano hay aumento de lluvia en la sierra y no con la generación de los huay con todo eso habría un aumento de silicatos más que en invierno que están secos los ríos lo que pasa que la trayectoria de los ríos costeros no son tan grandes como lo que tenemos en los ríos que se tiene en los andes la trayectoria de los ríos en la zona costera son son cortas a pesar que tienen gran flujo de agua no tienen gran carga de silicatos pero si son aportes fuertes de silicatos y estos silicatos la carga de los ríos la exiliación del material de su trayectoria siempre va a ser en verano e invierno o sea eso no va a cesar permanentemente en verano e invierno va a haber aportes de silicatos por la descarga de los ríos costeros lo que se descarga en verano si es mayor volumen de agua que en invierno entonces acá vas a tener una acción conjugada no solamente de la descarga de los ríos que te traen poco caudal como dices en invierno sino también por la situación del afloramiento que van a hacer que surjan aguas con alta carga de silicatos pero a nivel costero en el verano como ves los silicatos no se agotan siguen siendo en el nivel de 5 a nivel costero por la descarga de aguas costeras por eso le decía las aguas costeras van a tener silicatos pero no necesariamente los volúmenes grandes de aguas significan mayores aportes de silicatos porque la trayectoria de los ríos que nosotros tenemos en los ríos costeros son de corta trayectoria si comparo con la trayectoria que tiene el Amazonas el Marañón el Ucayali que si son de larga trayectoria por lo tanto la carga por la exiliación es mucho más alta porque hay mayor tiempo de contacto del agua con el material de lecho de río ¿no? ¿está claro el comentario ¿no? Sí, pues gracias Ya Vayamos hacia el perfil vertical ahí también podemos ver cómo se llama desde la zona superficial hasta los mil metros de profundidad ¿no? Vemos que a nivel superficie de fosfatos ni nitratos hay una situación de agotamiento con la actividad fotosintética y conforme nos vamos profundizando y se dan cuenta que la mayor concentración se da a nivel de la zona de la pignoclina entonces y eso se va a transportar hacia aguas más profundas en el caso de silicatos ya la cosa como les decía es diferente porque el silicato tiende a esa situación de polimerización entonces no queda retenido sino inmediatamente genera moléculas mucho más pesadas y se va hacia el fondo entonces no tiene ese mismo perfil que tiene los fosfatos nitratos porque el silicato tiene un comportamiento de su monómero completamente diferente a los fosfatos nitratos el silicato tiende a formar cadenas y formar estructuras más pesadas y conforme va tomando mayor cuerpo va profundizándose por eso que hay esta situación de casi una pendiente no es como en el caso de fosfatos y nitratos que tiene comportamiento sinoidal ¿no? ok ahora sí veamos el hierro y el manganeso hierro manganeso y cobre son oligoelementos o elementos traza que son necesarios para el fitoplancto y algunos animales ¿no? en el caso del hierro siempre la forma soluble de hierro va a estar en concentraciones por debajo de 2 microgramos por litro en el caso del manganeso hay un rango de concentraciones que van de 0.3 a 0.10 en el caso del hierro y manganeso por la condición que tiene el pH del agua inmediatamente van a formar hidróxidos y son las que van a precipitar y por eso que el hierro disponible manganeso disponible siempre va a estar sujeto al pH del agua en mar ahora por este tema de acidificación puede hacer que haya mayor disponibilidad de hierro y eso sea un factor favorable para el florecimiento al gal eso habría que evaluarlo no sabemos todavía quizás sea motivo de presentar un proyecto de investigación y ver qué ocurre con hierro y manganeso disponible con la acidificación de los océanos cuando estamos hablando de acidificación ya hemos dicho no estamos hablando de que nos vamos de 8 a 6 estamos hablando de cambios en el segundo o en el tercer decimal y esos esos cambios en el segundo o tercer decimal también podría generar cambios en la disponibilidad tanto de hierro como de manganeso y en el caso del cobre si es un micronutriente pues también igual que el hierro esencial hay que considerar que el hierro en muchos organismos animales constituye la unidad metálica de la sangre ¿cierto? de la hemoglobina pero hay otro grupo de animales que no tiene hemoglobina tiene emocianina cuyo núcleo metálico ya no es el hierro sino es el cobre entonces de ahí que toma esa importancia tanto el hierro como el cobre para la estructura biológica tanto de plantas como de animales por eso que he tomado en cuenta estos tres elementos como fundamentales eso tendríamos que adicionarle al cobalto que también es otro elemento fundamental sobre todo para la conformación de algunas vitaminas y digamos con menor relevancia otro tipo de metales pero dentro de los fundamentales tenemos el hierro manganezo y cobre vayamos hacia al tema de compuestos orgánicos disueltos y particulados aquí aquí llamamos sustancias disueltas hablamos de sustancias disueltas a toda aquella partícula inferior a punto 45 micras esa es la definición todo aquello que pasa un tamiz de punto 45 micras consideramos que está disuelto así tengamos un microscopio de la mejor calidad y lo veamos que no es una partícula disuerta pero por definición todo aquello que pasa por punto 45 micras se considera disuerto y por todo lo que está por encima se llama particulado y en lo disuelto está justamente en la frontera que es el material coloidal que no lo podemos ni considerar dentro del disuelto ni lo particular pero por su función los disueltos y los coloidales los metemos en un solo paquete y luego por encima los particulados ahora ¿qué rol cumplen estos compuestos orgánicos disueltos y particulados? Muchos de ellos constituyen alimentos otros fuentes de energía otros fuentes de vitaminas otros actúan como promotores del crecimiento y otros como inhibidores del crecimiento ¿de dónde vienen estos materiales orgánicos disueltos y particulados? Productos celulares como que la célula los genera como en el caso de los almidones azúcar algunos ácidos grasos productos metabólicos o sea lo que se desecha después de la digestión de los alimentos y cuando un organismo vivo se desintegra entonces esas son las tres fuentes de los compuestos orgánicos disueltos y particulados entonces tenemos primero la definición la función y las fuentes y dentro de esos compuestos orgánicos disueltos y particulados tenemos todo está lista metanos hidrocarburos parafínicos cristanos trametilpentanos pentosas sexosas y glucosas que son azúcares ácido málico ácido cítrico ácido triglicérido los aminoácidos que son los monómeros de las proteínas algunos péptidos que son proteínas más cortas la vitamina B12 la tiamina biocina que son de crecimiento sobre todo la B12 la urea que es producto de la excreción la adenina que es otro aminoácido el uracílico también es otro aminoácido entonces ahí tenemos ahora qué importancia tienen sustancias sustancias orgánicas disueltas y particulares muchos de ellos como les decía son promotores de crecimiento sobre todo la tiamina biotina y la B12 y especialmente la B12 y esta B12 normalmente se encuentra por encima de 0.5 nanogramos vean que hasta en las diapositivas anteriores hablábamos de micromoles o microgramos átomos aquí estamos hablando de nanogramos estamos hablando ya de 10 a la menos 9 gramos ¿no? entonces ¿y quiénes la generan las vitaminas las sintetizan las bacterias y estas no las segregan libremente sino y algunas algas sino en el momento de morir la bacteria son las algas recién se liberan estas vitaminas que son las que van a ser utilizadas por el fito y su planto y algunos organismos marinos para la para su proceso metabólico entonces las vitaminas saben que son fundamentales no se sintetizan en los heterótrofos sino básicamente en los autótrofos ok y esta es una imagen que ya habíamos visto en la clase pasada de qué forma se incorpora todo este material disuete particular medio marino a través de deposiciones atmosféricas descargas de los ríos y como la producción del material como producto del material biológico metabólico y descomposición y de qué manera este material a veces asciende hacia la superficie a través de los afloramientos esta diapositiva también ya la habíamos visto en las clases pasadas y el último tema va referido a núcleos reactivos en el lago de mar estamos hablando de todos aquellos isotopos radioactivos que se presentan en la naturaleza y vean que la naturaleza pues frente a lo que es la energía nuclear a precipitación reactiva si a la medicina la naturaleza tiene mayor cantidad de isotopos ahora no todos los isotopos reactivos que se encuentran en la naturaleza son malos la naturaleza presenta una gran cantidad de isotopos pero creo que estamos conviviendo con ellas en forma natural y no nos ha pasado nada el problema es los isotopos descargados por la actividad antropogénica llamada contaminación radiactiva y eso si es un gran problema porque no son de la misma naturaleza que tiene la contaminación de tipo natural entonces ahí tenemos todos esos isotopos derivados del uranio que son materia de mucha preocupación por eso sobre todo los últimos sucesos que hemos tenido esta liberación a veces deliberada de material radiactivo hecho por algunos estados hacia el medio marino como nadie se ha dado cuenta y es el único lugar que puedo disponer de estos materiales esta liberación por accidentes el caso de japón estas centrales nucleares que llegaron a descargar gran cantidad de material radiactivo que hasta ahora sigue evaluándose cuál va a ser su incidencia y las consecuencias que vamos a tener creo que hay peoras posibilidades que llegue hasta nuestras aguas entonces a eso va referido este tema de reactividad en medio marino ok con eso cerramos la sesión de día vamos a descansar uno una media hora a las 11 y 10 retomamos nuevamente para ver la parte práctica de acuerdo muchachos ingeniero una consulta para el trabajo que ha dejado grupos de cuántas personas de 4 había dicho de 4 no no había mencionado quería saber si ya de 4 vamos a seguir con ese trabajo hoy día vamos a continuar con ese trabajo porque en la clase pasada solamente habíamos ubicado los puntos los 10 puntos hoy día ya vamos a trabajar con las temperaturas ok entonces no volvemos a retomar a las 11 y 10 ok bien bien a profesor disculpe me refería al que ha dejado ahorita temprano en la exposición de 4 diapositivas los alimentos y y ya se fue no me he ido no me he ido sino que estaba cerrando la sí igual en grupo de 4 estaba deteniendo la grabación